y bien mis amigos como andan sean bienvenidos nuevamente con otro vídeo más para el canal amigos el día de hoy vamos a hablar de la selección nacional sub 15 dirigida por el profesor mexicano yair garcía ya que el día de hoy han tenido un nuevo juego amistoso frente a la especial de izabal jc debido a que el día de ayer también tuvieron un juego amistoso donde ganaron 1 por 0 si no estoy mal ya el día de hoy tenían otra vez otro juego amistoso con el mismo equipo y vaya goleada que ha dado la selección nacional de guatemala sub 15 debido a que esta tarde en punto de las dos se enfrentaban nuevamente la selección nacional de guatemala frente a izabal jc y ganaron 6 por 0 bastante bien por esta selección dirigida por el profesor mexicano yair garcía pero la novedad de esto es bastante bonito porque porque guatemala ganó 6 por 0 y fueron cuatro asistencias de robert mejía el nuevo legionario de la selección nacional de guatemala este jugador que pertenece al l y galaxy donde jugó carlos el pescadito ruins amigos totalmente impresionado el nivel que trae este jugador robert mejía porque yo había visto de que este jugador era goleador en su categoría pero aquí creo que está demostrando lo contrario bueno solo por este partido es un asistidor como un ataniel mendes line y así que demasiado bueno para una selección nacional de guatemala que tiene también a su killer como lo es marvin el titi manávila que ha anotado un gol de los seis goles que se han anotado esta tarde frente a izabal jc la verdad que es bastante impresionante lo que está generando esta selección del mexicano yair garcía y por supuesto mis amigos porque también ya se viene el mini mundialito de las elecciones en concacaf en el mes de agosto y así que bastante bueno que estén que estén ganando y sobre todo por goleadas y así que nada mis amigos yo pienso de que robert mejía el nuevo legionario de la selección junto a marvin ávila estos dos mis amigos van a ser una dupla impresionante letal imparable y así que nada mis amigos yo hasta acá voy a dejar este vídeo la selección ganó 6 por 0 con goles de andrés garcía marco rivera julio ramos marvin el titi manávila y con doblete de francisco y así que pilas y